El juez Hernando Antonio Bustamante Triviño no aprobó la petición de tutela solicitada por Héctor Jaime Garro Yepes y Edinson Muñoz Ciro en contra de la Asamblea Departamental de Antioquia, ya que pretendían suspender la elección de la mesa directiva actual elegida el pasado 21 de febrero del 2012. El juez insiste que es necesario proteger derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos y para controvertir la legalidad de ellos están previstas acciones pertinentes en la jurisdicción contenciosa administrativa. La mesa directiva de la Asamblea, con su presidente Julián Bedoya Pulgarín y los vicepresidentes Ricardo León Valencia Marín y Rubén Darío Naranjo Henao, siguen esperando a que se resuelva la demanda presentada ante el Tribunal Administrativo de Antioquia. La Asamblea Departamental de Antioquia espera la convocatoria a sesiones extraordinarias por el gobernador Sergio Fajardo para la disertación del Plan de Desarrollo y la mesa directiva que tendrán como fin dejar en claro dicha situación por el bien de los antioqueños.